Pedro, buenos días, información en vivo desde Chiclayo, exactamente, hemos realizado un recorrido por los exteriores del mercado modelo de la ciudad de Chiclayo, donde la venta de prendas interiores de color amarillo está incrementando y todo esto, pues como sabemos, por las cábalas, como fin de año para este 31 de diciembre. Le vamos a escuchar las declaraciones de algunas de las comerciantes porque nos indican de todos los precios, para todos los gustos y sobre todo para poder elegir a cómo a nosotros nos pueda gustar mucho más. Escuchemos las declaraciones. La gente viene a comprar para que ya son ya de, que vienen a demostrar que para el 31 tienen que cambiar, entonces, su manera de ser. Ahí tienen para cargar a la familia, a las hermanas, a los hijos, a toda la familia. De 10 soles, de 10, tiene de 5, tiene de 4 soles, tiene de 12 soles, hay variados, hay todos modelos ahí. Están bien, miren, todos están que llevan el producto amarillo para la suerte. Hay de 3 por 10, de 5 cada prenda, dependiendo el detalle y el modelo que le agrade. Sí, sí, confían porque siempre les va bien, siempre regresan los clientes a comprar. Sí, alguna cosita están, miren, comprando los brasieres a 10 soles, cualquier modelo. Y también brasieres tenemos. Pedro, hemos escuchado las declaraciones de los comerciantes. Hay que indicar también que el color rojo está predominando para este 31 de diciembre en la ropa interior. Hay que indicar que de acuerdo a lo que nos han indicado los comerciantes, en esta ocasión, en este año, las ventas vienen incrementándose y se registran hasta en un 70% más que el año pasado. Como sabemos, por la pandemia todavía las ventas estaban un poco bajas. Sin embargo, para este año 2022, esto viene mejorando para los comerciantes. Esta es la información en vivo que tenemos desde Chiclayo. La situación forma no hay libre a Camonte.